Bueno, el tiempo hoy casi que no lo permite, pero sé que tenés ganas de salir a caminar. Bueno, las nuevas disposiciones ya determinan que no solamente lo podés hacer en un radio de 5 cuadras alrededor de tu domicilio, ya podés salir a caminar en espacios públicos, guardando como siempre el distanciamiento. Pero teniendo en cuenta estas salidas recreativas autorizadas también por la Municipalidad de Santa Fe y con las ganas que tenemos de salir a caminar, es que durante este fin de semana se van a peatonalizar algunas arterias, algunas principales avenidas en distintos barrios de la Ciudad de Santa Fe para que de esa manera no tengamos ningún tipo de inconveniente. Con la recomendación de siempre, utilizar los barbijos a la hora de salir, manteniendo el distanciamiento entre un grupo familiar y otro y por supuesto en algunos lugares habrá puesta de información sanitaria. Si te parece bien, vamos a repasar algunos lugares que estarán interrumpidos el tránsito y habilitados solamente para el paseo peatonal. En lugares como por ejemplo, en la Costanera va a ser a partir de las 12 del mediodía y hasta las 18 horas. En otros lugares será a partir de las 2 de la tarde y hasta las 18 horas. En Placa, vamos a repasar por ejemplo, cómo será en la zona de la Costanera. En la Costanera Este la circulación estará completamente interrumpida. En la Costanera Oeste Sur, desde el monumento del Brigadier López, ahí en Calle Castellanos, habrá un corte en El Faro, otro en Calle Córdoba y Avenida Siete Jefes y a la altura de Luciano Molinas y Avenida Siete Jefes. En cuanto a la Costanera Oeste Norte, habrá un ordenamiento de circulación y prohibición de estacionamiento sobre la mano este. Y habrá un corte en Calle Alberti y La Playa. Nos vamos ahora, si quieren, a otra zona de la ciudad de Santa Fe, para los que viven en la zona norte, en Boulevard French, por ejemplo. Allí el corte programado por la municipalidad para que se transforme este sábado y domingo en un paseo peatonal a partir de las 14 horas. Es, por ejemplo, en French y Sarmiento, French y Marcial Candioti, en Sarmiento y Gorriti, Sarmiento y Mateu, Necochea y Gorriti, y en Necochea y Mateu. Esta es la zona norte donde está habilitado justamente para un paseo peatonal este sábado y domingo. Repasamos ahora en otra placa, por ejemplo, para los vecinos que viven muy cerca de Avenida General Paz. Allí también, este sábado y domingo, se va a disponer el paseo peatonal a los vecinos con cortes de tránsito, por ejemplo, en General Paz y Salvador del Carril, con la libre circulación de vehículos por Salvador del Carril. Hoy otro corte en General Paz y Agustín Delgado, en calle Agustín Delgado, sí se permite la circulación de vehículos. El corte más en Agustín Delgado y Mitre, en calle Mitre, hasta allí se puede circular con los autos. Hay otro corte en Regis Martínez y Lavalle, en Lavalle también se pueden circular los autos. Y el otro corte, también en Martín Zapata y Sarmiento, hasta esa intersección pueden circular los automóviles. Y por último, vamos a referirnos a los vecinos que viven cerca de Avenida Aristóbulo del Valle, este importante centro comercial a cielo abierto, donde el sábado también estará habilitado el paso peatonal desde las 2 de la tarde. Con un corte en Aristóbulo del Valle y Juan Castelli, por Castelli pueden circular los vehículos hasta Aristóbulo del Valle. Hay otro corte en Aristóbulo del Valle y Pedro de Vega, otro corte en Pedro de Vega y Rivadavia, por calle Rivadavia sí pueden circular los vehículos. Hay un corte en General Martínez y el pasaje Rawson, hay un pasaje Rawson libre de circulación de vehículos. Otro corte más en Ángel Casanelo y Rivadavia, otro corte más en J.P. López y San Martín, por San Martín sí pueden circular los coches. Y por último, un corte más en Hernandarias y Rivadavia, por Rivadavia con libre de circulación de los vehículos. Esto es lo que justamente ha podido, de alguna manera, establecido la Municipalidad de Santa Fe, en cortes de tránsito en distintas zonas para permitir un paseo recreativo durante el sábado y domingo.